El lugar donde las provincias argentinas se reconocen como hermanas en un mismo suelo, a través de la música, la poesía y la danza, se viene la edición número 64 del Festival Cosquim. Un encuentro, bueno, fabuloso de la cultura, de nuestra propia cultura, de nuestro propio contacto con las raíces y nosotros desde Santa Fe vamos a presentar un número precioso, ahora Ariel les va a contar los detalles, pero tiene que ver también con el Jaucan y Gas, con la defensa de los humedales, es un mensaje también político sobre el escenario y también rotundamente auténtico, autóctono y cultural, con, bueno, 50 artistas en escena y un despliegue interesantísimo que vamos a hacer durante 20 minutos, así que Santa Fe va a quedar muy bien representada en este Festival de Cosquim, a pesar del poco tiempo que tuvimos para la realización. La propuesta de este año abordará el litoral, la relación de río y costa y se presentarán como grupo musical base Proyecto Mate y el ballet Martín Fierro, con la dirección de Ariel Sosa. Vamos a mostrar una obra que recorre el río Paraná, desde el norte hasta la desembocadura, tocando música de los cantautores más importantes de la provincia y mostrando cada uno de sus paisajes, desde el Jaucan y Gas, el centro de la región, que justo llega a Santa Fe y mostrar un poco lo que es la inundación, que es vida, no es solamente catástrofe, mostramos el río desde su plenitud, tanto en la bajante como en la creciente y terminamos en la desembocadura en el Delta, también con música de Fandermolle y grandes autores que le escribieron al río Paraná. ¿Cuántos artistas va a haber? Somos 50, la compañía, el ballet, tiene solo 40, son 20 parejas de baile que acaban de bailar en Cosquín hace unos días para el Pre-Cosquín, para el Certamen de Nuevos Valores en finales de competencia, así que venimos muy afiladitos en ese tema y con temáticas de Santa Fe. Presentación la hacemos el día 26 en el Festival de Cosquín y bueno, en lo que es esa gran vidriera para la Argentina de lo que es la danza y la música. ¡Gracias!